Ahora, mueve a Ato desde la flecha hasta el punto rojo. Sigue la línea sin salirte. Ellas creen que solo están jugando. Por ejemplo, pescar, meter los juguetes en cada caja y hacer muchas cosas. Y mientras se divierten, están aprendiendo y desarrollando habilidades. En este caso, una muy concreta, la grafomotricidad. La grafomotricidad es el proceso que se introduce en los niños antes de aprender a escribir. Digamos que es una técnica de entrenamiento de la mano para poder realizar las grafías que hacen o los elementos que van a tener las grafías que tienen las letras. Es decir, trazar líneas verticales, horizontales, oblicuas o curvas. Lo habitual en el aula es realizar ejercicios con lápiz y papel. Con este videojuego hacen exactamente lo mismo. Lo ha diseñado un equipo del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y Comunicación de la Universidad de Granada. Está dirigido a niños de entre 3 y 6 años y ya se ha probado con éxito en varios colegios de la capital. La ventaja principal que puede ofrecer un videojuego a la hora de entrenar habilidades con respecto a las fichas, por ejemplo, es la motivación que ofrece. La motivación que ofrece la historia, la motivación que ofrece el hecho de que sea un juego y que los niños puedan jugar con él. Eso les motiva y entonces hacen el ejercicio más. Con el uso de los videojuegos no se busca el sustituto a otras técnicas clásicas de aprendizaje que hay que mantener. No, lo que se intenta es más bien un complemento. Es el complemento y sí que se pueden obtener otras cosas aparte de la motivación. Sin olvidarnos del fin último de Hato, que así se llama este videojuego, que los pequeños desarrollen una buena caligrafía.